¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien. Muy bien. No soy un robot. ¡Ya no soy un robot! ¡Ya no soy un robot! ¡No, no, no! ¡No soy un robot! ¡No soy un robot! ¡No, no, no! ¡Silencio! Pequeño robot, esto ya lo vimos en la clase de ayer. Estáis defectuosos, por eso tenéis errores de programación. Yo no estuve en la clase de ayer. No vas a poder actualizarte si no liberas espacio en tu memoria. ¡Liberar espacio! ¡Vamos a liberar el espacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está eso? ¡A liberar el espacio! ¡Vamos a liberar el espacio! ¡Mejor liberar el espacio! ¡Guau! ¡Ya no! ¡A liberar el espacio! ¡Gracias! ¡Gracias!